El otro día estaba pensando, tengo que ponerme a escribir el guion de las impresiones de la temporada de verano, pero aún faltaban 4 capítulos para que ésta se terminara, así que era muy pronto, y me vinieron a la cabeza esos vídeos que hice reseñando un fanfic mierdoso y pensé, podría hacer otra de esas, de hecho me apetece bastante, pero no encontré ninguno que valiese la pena porque a los pocos que les eché un ojo, lo más que tenían era que resultaban muy aburridos o simplemente eran mediocres, pero mediocres estándar. Entonces, mientras andaba por YouTube, aún no sé cómo, me apareció un vídeo antiguo donde alguien hablaba de cierto capítulo de cierta serie mexicana, conocida como La Rosa de Guadalupe. Ya había visto este capítulo, así como otros la nombrada telenovela, hace muchísimo tiempo, antes incluso de abrir este canal, cuando tenía tiempo que podía dedicar a tonterías sin sentido. La cosa es que este show es... muy suyo, con historias emotivas donde una menor es violada, acto que es filmado y subida a internet, y tenemos la reacción de los padres que es más o menos así. Han violado a nuestra hija y colgado el vídeo en internet, ¿qué podemos hacer? ¿Y qué tal si vais a la policía? ¿Qué podemos hacer? ¡Hid a la puta policía que bloqueen el vídeo en internet y que busquen a los culpables! ¡Es que no hay nada que podamos hacer! ¡La puta policía! ¡Tenéis la comisaría en la esquina! Entonces, es cuando llega el ventilador de Guadalupe y aparece la solución. ¡Claro! ¡Iremos a la policía! ¡Gracias, Virgen de Guadalupe, por mostrarme el camino! Que sigue siendo mejor que ese otro capítulo donde la Virgen va a ayudar a un niño que quiere ser popular y quiere recibir ayuda de los cielos para aguantar las novatadas que le hacen los compañeros. Porque aparentemente eso requiere más atención que los niños muriéndose en los hospitales o las chicas violadas que hay por el mundo. Pero no estamos aquí para hablar de esos. A lo que habéis venido es a ver una review del capítulo más famoso que ha tenido en todos estos años de emisión. Lo que me sorprende teniendo en cuenta que le han sacado uno sobre Pokémon GO. Bah, ¿a quién le importa? Vamos a ver este que es Cosplay Salvemos al Mundo. ¡Ah! Y recordad que como esto es una review punto por punto de una historia de mierda, ¡vuelve el contador de Papi! ¡Vamos al tema! ¡Vamos al tema! La historia comienza con ¡WOW! ¿Cuánto llevamos? Dos segundos y ya me ha dado la primera arcada. A ver, ¿qué cojones es eso? Creo que es bastante conocido que una regla para que lo que lleves sea considerado un cosplay es que haga referencia a un personaje ya creado, por más simple que sea este. ¿De dónde se supone que salió eso? Es como si cogieran a la chica de MMM, le quitasen todo el atractivo, le pusiesen el vestido de idol más cutre de la historia y le pegaran un tiro con la versión 2.0 de la escopeta maquilladora de Homer Simpson. Y por cierto, ¿qué mierda con el cosplay del otro tipo? Hiroshi-san, el gladiador del horóscopo y... ¡Mi polla en tu boca, Hiroshi-san! ¡Eso es Goku! Un Goku muy cutre. Llámalo aborto de Goku chino si quieres. Pero sabio que está intentando imitar el traje de Goku. Si vais a ponerle el nombre que os salga de las pelotas, ¿por qué no le inventáis el traje como a la loca esa? Porque no es posible que simplemente os hayáis confundido pensando que ese traje no era de nadie en concreto o que nadie lo iba a reconocer. ¡Es Goku! ¿No es Izayoi? ¿No es Weber? ¿No es Soma? ¡Es el puto Goku! ¿Quién coño no conoce a Goku? Pero ya, ¿qué más da? Los dos sonormales llegan al instituto y se encuentran con uno de esos tropos de película americana de los 90 que parece que se niega a morir. Ya sabéis, los bullies que de existir en la vida real serían los que recibirían el bullying. Por cierto, notad como uno le pone cachondo el cosplay. Sí, no manches, ahora sí se volaron la barda. Pero perra se ve bien chula. ¿En serio? ¿Eso es esto estándar de erotismo? ¿Por qué estoy sintiendo un menosprecio enorme hacia los cosplays? De hecho, voy a dejar esto por aquí para que tengamos todos presente cómo The Sexy puede llegar a ser un cosplay. Y ya que estamos... Pero pasemos al encontronazo entre sus normales. Pero antes, un poco más de vergüenza ajena. ¡Cosplay! ¡Salvemos al mundo! Si es que se viene sola. Ya sacaron boleto. Yo sí voy a salvar al mundo. A salvar al mundo de estos freaks adaptados. ¡Ostia! Perdón, me había asustado. Tío, es que sus matones son muy hardcore, tío. ¡Qué chungos! Se nota que han vivido en las calles toda su vida. ¡Vamos! Yo creo que esto ya se ha encargado a varias personas de que vino aquí. En fin, superemoslo y sigamos adelante. Vamos, papi, sin miedo. Venga, no pasa nada. Vamos, solo un poco. Ahí está. En serio, ¿quién habla así? No te metas con las mujeres, que aquí estoy yo para ponerte quieto. Mirad al defensor de las mujeres, cómo habla de respetar a las féminas mientras acompaña a un grupo que va a meterse con una mujer. Justo como los hembristas, de verdad. Y ahora preparaos para ver unas escenas de acción que dejan peleas como las de Batman contra Superman como interpretaciones de colegiales. ¡Contened vuestra testosterona si podéis! ¿Podemos contar cuánta gente han insultado en estos 20 segundos? ¡Veamos! Han insultado a los cosplayers poniéndolos como gente que no deja de actuar ni cuando van a meterles de hostias a los bullies del mundo haciéndolos ver como unas putitas a toda la gente que es víctima de abusos en el instituto a los adolescentes del mundo a las personas que crean las coreografías para películas de acción a la dignidad de los actores la poca que les quede después de aceptar este trabajo y a la inteligencia de la audiencia por intentar hacerles creer que esto pasa de verdad ¡Veinte segundos, caballeros! Por cierto, fijaos en esa espada y... Luego de esto, la MMM sin atractivo vuelve a casa donde su abuela prácticamente dice que si se meten con ella es por culpa del cosplay porque ya sabéis, el bullying no existía antes del cosplay igual que los asesinatos no existían antes de los videojuegos ni las violaciones antes del lolicon y para que veáis que en este programa son buena gente os obsequian con clases de japonés Sí, claro, claro, claro pues ahora víctete con algo muy cómodo para irnos a comer porque en cuanto llegue tu mamá de la oficina le sirvo Arigato ¿Qué? Significa gracias, abue No jodas, ¿sí? ¡Guau! ¡Cuánto conocimiento de la lengua nipona! ¡Y qué pronunciación! Ah, otra cosa Llega la madre y va a hablar con la loca de su hija y hay que admitirle la paciencia que tiene No parece muy shocada porque su hija muestre claros desórdenes mentales Yo hace tiempo que le hubiese cruzado la cara Pero no, ella solo quiere ayudar a su hija No te entiendo Yo no solicito ayuda Tengo el don Soy una de las tres diosas que bajaron a la tierra Está bien Y bueno, ¿a quién le importa? Sigamos viendo más costumbres propias de los disquiotacus ¿Por qué no te cambiaste de ropa? Las diosas del cosmos nunca nos quitamos nuestra ropa porque si no nos quedamos sin poderes Pues tienes que oler a mierda, tú ¡Coño, lávate un poco, cacho guarra! Y nos pueden matar ¡Ay! ¿Qué diosas ni qué nada, Perla? Vas a dejar de comer estas galletas Te vas a ir a cambiar de ropa ahora mismo porque vas a comer como la gente normal A mí me gustan esas galletas Es el alimento de los dioses Dadle una por esa ridiculez Aunque hay una cosa que quiero mencionar La gente se volvió loca en esta escena No había comentarios donde no se mencionara E incluso he visto algunos donde es lo único que se critica El hecho de que le digan galletas en lugar de poquis ¿Qué tan personal se puede tomar a alguien una estupidez como esta? En serio, había gente que escribió un comentario con toda la idea del mundo solo para quejarse de que no le decían poquis ¿De todo lo que está mal en este capítulo solo os importa eso? Es como si un judío después de años en un campo de concentración nazi solo se queje de que las sábanas de la celda no estaban bien lavadas Ahora volvamos a la review y a otra de las explicaciones de la loca Yo vine a salvar al mundo Soy la enviada de los Poseidones Cósmicos ¿Poseidones Cósmicos? ¿Este? Hostia, putas como si metiesen palabras al azar en el guión No era la enviada del Génesis o alguna mierda de esas O los Poseidones Cósmicos son el Génesis Ni sabes de dónde coño has salido Y un detalle La MMM sin atractivo dice constantemente que tiene una misión y que va a salvar el mundo pero lo único que hace es ver anime y hacer bailecitos más ridículos que los de una idol ¿Así salvas tú el mundo? Es como esa película en los cuatro fantásticos donde los protagonistas no hacen nada y los dos únicos problemas que resuelven son los que han causado a ellos Para creerse una heroína no actúa mucho como una Quizás una heroína tipo Emilia Es cierto Deja de mostrar tantas peleas Monogatari Es que no podéis hablar más Y tú Love Life ¿A qué viene esa obsesión por la violencia? Aunque aún sigo esperando que la rubia salga un día como Y empiece un combate de stands contra Yoshiko Eso sí que sería un crossover de la hostia En serio gente de Televisa Hay muchas historias muy diferentes en el anime sin necesidad de peleas Y aún donde es así hay más razones para pelear que salvar el mundo como dice la estúpida después Y hace mucho que dejamos la etapa de la violencia gratuita atrás Ahora estamos en la época del PORNO GRATUITO Ahora después de una lección más de japonés Pues ya qué Daizu No ibas con tus cosas en japonés Quiere decir que te quiero mucho Coño por lo menos no te pases la pronunciación por el orto Total que la MMM sin atractivo se levanta a las 4.30 de la madrugada What the fuck Yo a esas horas son estoy despierto para hacer el gilipollas Eso ya solo por el estúpido innecesario Y notad que de hecho la loca si tiene poderes Concretamente el cambio de equipación de Erza Lleva un pijama normal y de repente BOOM Camisón de abuela Ay Dios Esa mierda de maquillaje Mira voy a poner esto aquí Porque creo que nos lo merecemos todos Con algo tendremos que relajar la vista mientras vemos a la puta esta Y a todo esto La muy estúpida se va al instituto sin desayunar Y recordemos que el día anterior no comió tampoco Y que solo se alimentaba a base de poquis Iba a decir confitería barata pero lo mismo No se enfadáis conmigo Y aún así La madre muestra más preocupación por el hecho de que haga cosplay Buenas prioridades para con tu hija ¿Eh? 10 de 10 madres del año Además de que vuelven a enfatizar que el cosplay tiene la culpa de que se metan con ella Claro que sí Los pobres bullies se ven obligados a acosarla No es su culpa para nada Es como cuando una chica sale a la calle en minifalda y la violan No es culpa del violador en absoluto Un consejito ¿Por qué no haces una cosa? Es muy complicada Pero igual te ayuda a entender mejor a tu hija ¿Por qué no lo intentas? Porque este es un problema que hay con muchos padres cuando sus hijos ven anime o juegan videojuegos Y es que suelen actuar de dos maneras O sentándose a esperar que el conocimiento venga solo o yendo donde el hijo interrumpiendo lo que sea que esté haciendo y preguntarle ¿Qué es eso? Como si se tratase de una mierda que se puede definir en una frase y de la que solo necesitas conocer un ejemplo para tener todo el conocimiento de este mundillo Así es que tú tienes que investigar todo para saber todo lo que le gusta a mi nieta y así te podrás acercar a ella No había visto una revelación tan obvia desde que se descubrió que Tobi era Obito Ah, y la meme Mesen atractivo y el aborto de Goku Chino siguen defendiendo sus férreos ideales de actuar como anormales dejando quedar mal a toda una comunidad ¿Qué les dije? Que no quería que vinieran vestidos así de nuevo No vamos a vestirnos como quieren los demás Y esta es una prepa de gobierno El reglamento dice que debemos vestir con decoro ¿Y tú te crees que vistes con decoro? Parece si chico travestido para el día del orgullo gay El caso es que tras un par de comentarios idiotas que claramente intentan dejar a los seguidores del anime y en especial a los cosplayers al mismo nivel que un deficiente mental vemos algo sumamente raro La madre está investigando O eso nos quieren hacer pensar porque la tía sigue sin tener ni puta idea Se llama tribu urbana Son tantas las tribus urbanas que existen Animes mangas lolitas Anime es un estilo de animación carajo no es tan difícil de entender ¿O qué? ¿Los libros también son una tribu urbana? ¿A una persona que le gusta el rock and roll es un rock? Bueno cortamos a una muestra más de abusos en frente de los profesores ¿En serio no sospechan nada por ver a los bullies rodeando a los chicos a los que suelen acosar? No tengas una misión clara en la vida no es nuestro problema a ti lo único claro que te va a quedar eres lo morado de loco que te voy a reventar ¿Qué cojones con esa expresión ahí tan española? y pasamos a una escena en medio del monte ¿por qué no? donde están la MMM sin atractivo el aborto chino de Goku y el primo que está por estar Estaremos listos para cuando suceda la gran explosión que acabe con el mundo y solo sobrevivamos los elegidos Otra teoría conspiranoica Sobre el fin del mundo Venga ya cuando fue la última Aparte perdieron bastante desde la de finales de 2012 ¿Y a qué coño ha venido eso? Bueno, los tíos se van a casa después de otro abuso Por parte de dos inútiles que pasaban por allí Totalmente necesario eso No es como que pudieran haber estado desde el principio en la casa Y ya Pero en resumen, están cantando una canción con el videoclip Peor animado de la historia Si es que eso es animación o es que el hijo del director Hizo un dibujo y le dio el coñazo a su padre Para que lo pusiera en su programa Y la MMM sin atractivo empieza a contarnos su vida Por supuesto Solo puedes ser cosplayer y gustarte el anime Si tienes un pasado trágico No es como que fuese cosa de gustos o algo así ¿Verdad? Es como ser miembro de los Mugiwara Necesitas un pasado de mierda Bueno, la madre llega del trabajo Por lo visto ni saluda a su hija ni nada Y empieza a hablar de lo mucho que ha investigado Y por supuesto Demostrando que no le ha servido de una puta mierda Porque no sabe un carajo Sobre todo que estamos hablando De caricaturas O sea Perla tiene 15 años Y ahí vamos con la estupidez ridícula y superficial De que por ser animación Ya es para niños Si, porque a un niño le enseñaría cosas así ¿Verdad? La madre intenta comprar a su hija con comida china Y esta le dice que no quiere porque es china Asia no es china, etc Y dejando de lado la tontería de Japón Dios del Universo Le voy a dar un crédito a este capítulo Al menos no englobaron a Asia en un conjunto Y saben que el anime es japonés Pues eso, que la loca lo rechaza Y pasa esto Prostituta o tonto del culo Si es que ha salido a su madre Ponle otro por ser una madre de mierda Y por no investigar un carajo Ya sé que lo he hecho antes Pero se merece nada más A los cagualapoti Vete a tomar por culo Siguiente escena Si, eso es ir vestida de... Andate la mierda Ojito a la música tétrica Que se viene aquí algo chungo Por parte del reventón pelopolla este Espera aquí A ver estúpida Que te quieren violar Puedes dejar de ser mongol Y cachan la defensora del reino Es un normal Hay gente que se ha suicidado Por esa frase Y entonces tenemos El opening A los 18 minutos 45 segundos De haber empezado ¿Qué cojones? Y creo que es un buen momento Para deciros Que esto ya lleva bastante tiempo Y solo vamos por la mitad del capítulo Así que lo vamos a dejar aquí ¿Cómo saldrá la MMM Sin atractivo de este entuerto? ¿Cuánto tiempo tendrá que estar Sentándose en un flotador Después de que le rompan el culo? Eso suponiendo que al pelopolla este Le mida más de 5 centímetros ¿Seguirá siendo la madre Tan estúpida como hasta ahora? ¿O encontrará una forma De ser aún más ridícula? Y lo más importante ¿Le importa a alguien? Ni a los propios guionistas Que dejaron monos drogados A escribir este guión Todo esto y mucho más Algún día En este canal Bueno después de esta gilipollez Podéis dejar un like Si os ha gustado Suscribiros si no lo estáis Darme un follow en Twitter Y hace unas semanas Me he abierto una cuenta En AskFM Para organizar un poco Si alguien quiere hacer preguntas Y que posiblemente No haya visto nadie Porque ni Dios Mira las descripciones Así que aquí lo tenéis En pantalla Y con todo dicho Hasta el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!